Huawei ha presentado la versión Lite de una de las series más recientes de la marca, por lo que hablamos del P40 Lite, un teléfono que promete darnos una buena experiencia por el precio del equipo, así que bien primero que nada hay que entender que a pesar de ser una versión Lite no deja de ser un buen equipo, por lo que vamos a comenzar a hablar de su diseño, lo primero que notamos es que es un estilo completamente diferente a sus hermanos mayores, sin embargo no deja de ser bonito, encontramos materiales de construcción en cristal en un color denominado crush green, bastante llamativo ya que da la ilusión de un espejo, brindándonos tonalidades diferentes al momento de exponerlo a la luz, tenemos unas dimensiones de 159,2 x 76,3 x 8,7 milímetros y un peso de 183 gramos, al momento de tenerlo en la mano nos da una experiencia correcta, es un teléfono que sinceramente cabe perfectamente en el bolsillo, cuenta con diferentes capas de cristal curvo con la finalidad de darnos una mejor experiencia en la mano y así volverse más liviano y cómodo, además por el lateral derecho se colocó el sensor dactilar para también cumplir la función de botón de bloqueo que funciona perfectamente, a mí en especial me gustó mucho esta posición, es cómoda y rápida de desbloquear, por la pantalla tenemos un panel de 6,4 pulgadas que nos prendo una experiencia buena, tenemos tecnología IPS con ángulos de visión correctos y un buen detalle, sin embargo no me gustó el brillo, el cual en algunas situaciones de luz de sol directo no se verá del todo bien, además de que cuenta con unos marcos reducidos ya que no contamos con odds sino que en su lugar tenemos un orificio en la pantalla para la cámara frontal, aprovechando así al máximo de su pantalla, ahora en la parte interna tenemos un procesador Kirin 810 octa-core que nos brinda una experiencia buena con las aplicaciones de uso diario y los juegos correrán de manera fluida, obviamente no como un gama alta pero sí que podrás correr juegos con gráficos pesados ya que se respalda con una memoria ram de 6 gigabytes y un almacenamiento interno de 128 con la novedad de expandirse mediante una tarjeta nano memory de hasta 256 gigabytes. En conclusión tendrás un buen desempeño, realmente me lo he pasado muy bien. Ahora pasemos con un punto muy interesante, el sistema operativo, contamos con Android 10 acompañado de MIUI 10, obviamente sin Google Mobile Service, por lo que quiere decir que no podrás descargar de manera habitual aplicaciones que requieran los servicios de Google. Y sí, sé que esto es preocupante, sin embargo hay diferentes alternativas como bajar aplicaciones directamente de App Gallery, la tienda oficial de Huawei, que obviamente no hay todas las aplicaciones que nos gustaría pero debes tener en cuenta que tienes tu propia aplicación Huawei que es muy similar a la Play Store o también descargar los servicios de Google que pronto habrá un vídeo en el canal de cómo hacerlo. Y bien, ahora frente a la autonomía tenemos una batería de 4200 mil amperios con carga rápida de 40 watts que recarga hasta un 70% de batería en tan solo 30 minutos. Podremos disfrutar de una batería suficiente para todo el día, realmente si eres un usuario exigente en la autonomía este teléfono es para ti, quedé muy contento en la batería. Por el apartado de las cámaras tenemos un sensor principal de 48 megapíxeles con una apertura de 1.8, un segundo lente de 8 megapíxeles para el gran angular con una apertura de 2.4, el tercero es de 2 megapíxeles para el modo macro con una apertura de 2.4 y el último también es de 2 megapíxeles para el efecto de profundidad con una apertura de 2.4. Realmente tendremos una buena experiencia en las cámaras, pues gracias a la inteligencia artificial nos brinda un buen detalle, colores, entrada de luz y balance de blancos. Debo admitir que en sus diferentes modos se comportó bastante bien, el modo bokeh es correcto, el recorte ha mejorado mucho y se nota claramente en esta versión, el gran angular es bueno, es de hasta 120 grados, por supuesto que puedes capturar muchísima información y especialmente me ha gustado mucho. El modo macro funciona bien, podrás ver el detalle de cualquier cosa sin ningún problema y en la noche realmente me sorprendió mucho, ya que gracias al modo nocturno no tendremos gran presencia de ruido y se nota la mejora de las luces. Así que realmente estamos presente ante una buena opción en las cámaras. En el vídeo tenemos grabación a 1080, desafortunadamente a 30 cuadros, sinceramente la estabilización no es buena y en líneas generales no te esperes mucho del vídeo. Por la cámara frontal tenemos un sensor de 16 megapíxeles con una apertura de 2.0, que sinceramente si eres exigente te quedará corto, ya que el detalle y colores resultan ser un poco artificiales, sin embargo para redes sociales estará perfecto. Finalmente pasemos con lo más importante, el precio, que es de nada más y nada menos que de $7,499 pesos mexicanos, un costo sinceramente muy competitivo en el segmento de gama media. Realmente los mejores puntos del equipo son sin duda alguna sus cámaras y batería, aunque lamentablemente el hecho de no tener servicios de Google resulta una experiencia diferente. Así que bien, pues muchísimas gracias por ver esta review, es un teléfono que de verdad me ha gustado, creo que si estás dispuesto a complementar y buscar alternativas para los servicios de Google es una muy buena opción a tomar en cuenta. Realmente no es del otro mundo descargar algunas de las aplicaciones que normalmente utilizamos y que no están disponibles, así que pues nada, yo lo recomiendo, es un teléfono que me ha gustado. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, ya que por ahí le estaré complementando mi experiencia de este terminal. Así que esto ha sido todo por mi parte, no olviden activar la campanita, esto ha sido todo, hasta luego.